Acá está el piloto, rectificaciones, Alberti, central, alineación, el Lucho Franchi. Ahí está el piloto, mega repuesto, centro del Bahía, el Fetica Putú. Ahí está Leonel Ramos, ahí está Kevin Altamirano, el piloto, boya técnica. Cuatro máquinas, cuatro esperanzas en la primera final, arcaron. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial, Pirelli. Ahí se va Lucho Franchi, a la punta de la carrera, buena alargada de Leo Ramos para meterse el segundo, se quiere cerrar Leo Ramos, lo perjudica un poco a Kevin, quedó tercero, el Fetica Putú. Acá está el puntero, viene Franchi, viene Franchi, viene Franchi. Pasa Franchi, pasa a la máquina de Leo Ramos, ahí va el Ruso Roto a buscarlo, nada menos que el Fetica Putú. Sale Franchi de la dos, sale Leo Ramos, el Ruso va, el Ruso va por afuera y aparece, y lo aparea Caputo que tiene la cuerda, la punta es otra historia, lo mata y lo desmuele Franchi, que cumple otra vuelta de carrera, ahora el Ruso le quiere cortar por adentro a Lanfetti. El quinto es Kevin Altamirano, después estaba el Dulce, el piloto de FBB, el puntero en la recta puesta. Tarresuri, portador, distribuidor, expertos en climatización. Vuela, vuela, deja en lo que vuela, el piloto de rectificación a salvar, dice entrar a la alineación a la que cumple otra vuelta. Pasa la máquina, siempre Leo Ramos, del Fetica, ahí va el Ruso Roto que le tira el auto por adentro, la curva 2 no le alcanza, Kevin Altamirano está a la expectativa, allí están los tres, en el corazón de Boxes. Viene Lucho Franchi para cumplir otra vuelta de carrera, pasa la máquina Leo Ramos, pasa el Fetica Putú, pasa Rob, pasa Kevin, acá está pasando Malducci, ahí va Brianna Altamirano, ahí va Usiri, ahí va el Beto Calahorra, ahí va Braille, el puntero en la tres, viene para la curva de Arzur por a la cuatro, entra en la última vuelta de carrera. Poye, técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Aparece Franchi en todo su esplendor y deja la dos, este lo puede correr a Vallejo, este es el que le puede dar batalla al uno, está en la tres, está en el corazón de Boxes, venga Lucho, venga Lucho, venga Lucho, ganó, 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 ganó Lucho Franchi, el piloto rectificaciones al verde y central alineaciones, no dejo dudas y anótelo, anótelo para la final.